Soy Ismael, estoy en el área de ventas digitales, Digital Sales, aquí en City. ¿Qué hago? Básicamente es toda la experiencia que son de ventas de CLI, cosas así, seguros. Todo lo que aparezca en la app, en Bancanet, o digamos, la plataforma digital que ya nadie quiere usar porque es Safari, porque es Internet Explorer, o ya nadie entra en la computadora, básicamente. Y el ATM, esa cosa que todo mundo visita el día de mañana, o hoy a los afortunados que les pagaron. Y pues, básicamente, ¿cómo hacemos estas cosas con el Design Thinking? O sea, todo el equipo, como ya estaba diciendo Scar y Dani, sí utilizamos el Design Thinking. Pero, fuera de todo lo que ha dicho con Tim Brown y todas estas cosas increíbles que podemos ver en muchos cursos y todo eso, hay algo muy básico que sí tenemos que ver, que es literal, ya lo hablaron todos, y está súper padre, que es el triángulo entre clientes, usuarios o personas, negocio y tecnología. De aquí, ¿quién en verdad es principiante? A ver, levante la mano, ¿quién? Uno, dos, principiante. Ah, no, sí son un buen. La verdad, eso está padre. Así que, ¿qué van a empezar? Pues, ¿qué pasa cuando uno empieza en el mundo de UX? Tenemos esto, usualmente, literal. Uno es un UXer orquesta o uno entra en un equipo de UX. Como ya decía Sandra, como decía también Dani o Scar, literal, todos los perfiles que podemos embonar entran como en un perfil de UX. Pero muchas veces nos pasa que somos un UXer orquesta, o sea, literal, somos solos contra el mundo. Muchas veces nos toca de que, ah, aparte de que eres UX, también eres UI, o researcher, o todo, literal. O sea, lo vemos así como súper conglomerado y todos nos dicen, no, 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 vas a empezar a hacer de todo. Y dicen, bueno, ya, ups, bueno, ya empezamos a hacer de todo y pues, ni modo, así nos toca la vida. Yo creo que, al menos los que no son principiantes, nos tocó ser alguna vez de esta manera. Y algo que estábamos viendo, en general, haciendo research y checando todo lo de muchas páginas de Facebook que estaba viendo, terminamos, todo termina siendo esto, literal. O sea, la base del design thinking, que es ver con los usuarios, con el negocio y la tecnología. O sea, literal es, todo lo vemos de esa manera, literal es negocio, negocio siempre está presente, siempre hay que trabajar para nuestros usuarios y, pues, literal, tecnología está ahí. Entonces, ahorita les voy a platicar como una historia que me pasó a mí en el pasado, justamente en esto de eventos, como dicen, ya llevaba un rato. De hecho, en ese tiempo ni siquiera tenía barba, o sea, es un chingo de años. Y sí, fue algo impresionante. Yo cuando trabajaba en un sistema de boletaje, pues, dirían, ah, pues, vendo boletos, literal. Yo entré en el sistema de boletaje como un e-commerce. Pero, ¿qué creen? Me dicen, oye, ¿sabes qué? Aparte de e-commerce, te vas a poner a hacer este... Más o menos conoces con el sistema, pues, te van a tocar el sistema de boletaje. Entonces, bueno, haces el front de la página, pero aparte vas a hacer todo el venue. Literal, era ir a los auditorios y acomodar cada uno de los asientos y plasmarlos en el sistema. Bueno, ya, feliz. Después me dicen, ah, ¿pero qué crees? También vas a checar el control de accesos. Porque, literal, es un sistema de boletaje enorme. Bueno, como, digamos, Ticketmaster. Entonces, tiene que llegar y hacen lo mismo que pasó con Eventbrite ahorita, que se registraron y pasan. Entran. Entonces, me tocaba también realizar el control de accesos. Muchas veces teníamos equipos y era, de repente, un auditorio grande o eventos al aire libre. Pero yo era el que estaba coordinando esas cosas y decía, mmm, ni modo, nos toca hacer de todo, ¿no? Pero, como la mayoría de boleteras que trabajan o de sistemas de boletaje, nos teníamos usualmente un cliente grande, una promotora, una productora grande. Por ejemplo, Ticketmaster tiene Auxesa, Superboletos tiene Asigma y viceversa. Y, pues, en Monterrey, a pesar, bueno, este trabajo lo tenía en Monterrey, por cierto. Bien, no sé presentarme muy bien. Pero, así, justamente, era en Monterrey. Y, de repente, nos ponen un evento muy curioso. Literal, la promotora dice, vamos a traer el evento del año a Monterrey. Así que, pues, ¿qué onda? ¿Por qué? Y, literal, nos ponen esto. Ajá. Siendo el hombre orquesta y me ponen literal, ¿sabes qué? Vamos a traer a Andrea Bocelli al explanado, ¿no? No al auditorio City Banamex, no lo vamos a traer a la arena. Lo vamos a poner en el explanado del Museo de Historia Mexicana. Y eso es, los que han ido a Monterrey, básicamente, saben que es la macroplaza y es al aire libre. ¿No? Así, literal, de repente, what the fuck? O sea, estaba así impresionante y, de repente, me dicen, no, va a ser un super evento exclusivo. Entonces, aquí viene lo interesante. Lo primero que había que ver es cómo pones a negocio con el usuario. Porque, imagínense, es un evento exclusivo para 970 personas. ¿Cuánto creen que cobra Andrea Bocelli? Ya no me acuerdo, pero sí cobra como un millón 500 mil pesos, algo así, por las entradas. ¿Cuánto creen que cuesta la instalación en un lugar abierto? O sea, es un dineral. Y imagínense después, son 970 personas y el negocio nos dice, hay que recuperar toda la inversión. Vato. O sea, sí, sí está interesante. Y de repente me dicen, no, pues tenemos que acomodar los asientos perfectos, pero ¿cómo le hacemos para vender los boletos? Pues bueno, ahí vamos, hacemos el research y todo esto. Y es importante, siempre, o sea, literal, vean el research, lo que quiere el usuario y lo que quiere el negocio. Por eso pongo de ese lado como que la explicación. Si qué quiere el negocio y qué quiere el usuario, terminamos haciendo esto. Literal, es el acomodo de las entradas, los asientos, las experiencias, literal. O sea, literal, me fui a marcar cuáles eran las secciones de cada parte del evento. Y, sin embargo, por ejemplo, las experiencias eran de este lado. La experiencia premier tenía un costo aproximado de 12 mil pesos. Así. Pero era una experiencia completa para el usuario. Lo que dábamos, literal, era entrar al salón premier en el museo. En el museo entrabas, tenías estacionamiento, obviamente. Tenías las primeras filas, entrabas y había un brunch empezando y unos drinks terminando, porque literal te daban chivas 18 y no sé qué. O sea, valía la pena. La neta. Y aparte, como era muy exclusivo, muchas personas allá, en Monterrey, bueno, no sé quién va mucho a Monterrey o quién conoce Monterrey, quién conoce el IT de Monterrey. ¿Quién? ¿Sandra? ¿Por allá? Son, les gusta literal, así lo exclusivo. O sea, literal, estar en el mejor lugar. Entonces, pues, era lo que convenía, conocen a los usuarios. Entonces, sin embargo, como literal también había que vender para todas las personas, el boleto más barato estaba en 800 pesos. Sí, o sea, súper a gusto, la terraza aquí, 800 pesos. Entonces, dices, pues bueno, hay que organizar todo, hay que ver por los usuarios, hay que platicar con ellos. Literal, me tocó organizar todo esto y los controles de acceso, porque había que verlo. Y era organizar cómo iba a ser la experiencia para todos los usuarios. Obviamente, también me tocó hacer el front para la página web y redes sociales y ya estaba ya muerto, ¿no? Literal. Pero bueno, justamente eso es lo que les quería decir. Siempre, o sea, siempre siéntense con el negocio. Negocio conoce lo que quiere, conoce lo que sabe, pero también vean la parte del usuario. Literal, vayan y hablen con ellos. Siéntense con ellos. Entonces, negocien con ellos, literal, vean lo que se necesita. Entonces, así van a salir mejor las cosas. Y así trabajamos casi a diario con cualquier cosa. Está padre. Después, tenemos al usuario y la tecnología. ¿Qué pasa con esto, con el usuario y la tecnología? ¿Cómo conviven entre ellos? Para todos, básicamente. Si hacemos la aplicación web o lo que sea, siempre hay que ver que sea factible para nosotros y que tengamos las herramientas adecuadas para hacerlo. Imagínense, para este evento esto fue la instalación. O sea, literal era... Bueno, a mí lo que me tocó... Bueno, ya está bonito, ya tengo todos los asientos listos, ya empiezo la venta de boletos. Cinco días antes empieza la instalación. Madres. Literal. Nos fuimos poniendo sticker por sticker para poner los asientos y ubicarlos. Porque, bueno, yo al menos ya no me tocó armar las cosas, pero sí me tocó lo demás. Y una historia muy graciosa con toda la instalación y con todo lo de tecnología. Un día antes, bueno, fue el 14 de febrero o 16 de febrero o algo así, casi el Día del Amor y la Amistad, 12 de febrero, yo no me acuerdo bien. Pero un día antes nos llovió. Literal. Estábamos poniendo las etiquetas de cada uno de los asientos del venue, así para que los asientos y todo esto, y madres, nos llueve. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Sabes qué? Vamos a tapar todas las sillas, todos los mobiliarios, sobre todo la zona premier, porque no queremos que se dañe nada. Y ahí vamos y nos ponemos a aventar plásticos que fuimos a conseguir a quién sabe dónde, ya ni me acuerdo de dónde salieron. Y de repente llega el vato de tecnología. Bueno, el de sistemas o básicamente aquí el ingeniero de audio. Por eso les digo, o sea, puede ser cualquier persona de tecnología que nos pueda ayudar. Y dicen, no, 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 no. Bueno, era un, creo que era inglés o alemán, no me acuerdo. Algo así. Pero llega y viene enojado. ¡Quiten todo! ¡Que esté la lluvia! Y nosotros, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, pues nuestro mobiliario dice, tengo 30 minutos para hacer el check, el sound check. Y si me pones algo aquí, va a sonar mal para el usuario, literal. Lo que pasaba con los plásticos y con todas las bocinas que estaban instalando, es que tenían una regresión auditiva, digamos, tenían un delay de .2 segundos para que funcionara adecuadamente y diera un audio envolvente completo. Ahora le llaman Dolby Atmos, en ese tiempo, literal, el vato y su oído. Ajá, es un máster ese vato. Pero era increíble, o sea, decía, y si me pones el plástico, me va a empezar a rebotar el audio. No funciona así. Tenemos que darle lo mejor para el usuario. Por eso les digo, con todos los de tecnología, no importa que sean los DEPS o el INGE, como lo quieran llamar. Ahora, vayan y pregúntenle cómo funciona mejor, porque en verdad les va a explicar todo. Y pues ya ustedes pueden ver, oye, ¿no sabes qué? Pueden hacerle challenge y decirle, ¿sabes qué? Mejor instalemos otras cosas. Otra cosa que me pasó, los controles de acceso, como también aquí, por ejemplo, utilizan internet. Esto, les digo, yo no tenía barba, eso fue como en el 2014, 2012, no me acuerdo. Entonces, el internet era malísimo. Ahora, imagínenselo con 950 personas y alrededor de mil personas afuera de aquí, esperando para escuchar nada más. Porque como era un lugar abierto, decían, pues, madre, queremos escucharlo. Entonces, el internet fallaba y tuvimos que poner antenas de señal por aquí, por acá y por acá para poder controlar los accesos. Literal, es, vean la forma que sea factible para que funcionen las cosas y dar la experiencia adecuada. O sea, y es en todos los ramos. Si, por ejemplo, no tenemos una base de datos adecuada, pues no va a funcionar nuestra aplicación o cosas así. Pero pues ya, que se encarguen los devs. Ya les va a tocar. ¿Quién es dev? Por aquí. Ya les va a tocar. Pero por eso les digo, háblense. O sea, literal, son, como dicen, a veces son unos mejores amigos, a veces no. Pero, pues, hablando se entiende la gente. Y negocio y tecnología. He aquí una parte de que un UXer como tal a veces no controla tanto porque nosotros no somos los dueños del presupuesto usualmente. Quien tiene su negocio y ya sé de todo, pues, ah, chido, ¿no? Depende de todo eso. Sin embargo, nosotros podemos solicitar herramientas necesarias para poder funcionar. Imagínense si no hubiera pedido las antenas, pues, ¿cómo vamos a estar funcionando para el control de acceso? Imagínense si, como decía Skari y Dani, si no pedimos abstract, no va a poder funcionar algunas cosas que estamos trabajando colaborativamente. O sea, son herramientas que en verdad ustedes tienen que empezar a solicitar con los usuarios, con negocio. Y ustedes platiquen. Si en verdad, si le decimos que es redituable porque es factible y el usuario nos va a pagar eso, estos vatos se ponen felices. O sea, si dicen, no, 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 ya todos queremos que tengan Mercedes y si nuestro público meta en verdad lo paga, pues, chan sí, hasta nos ponen los Mercedes, ¿no? ¿Quién sabe? Pero sí, o sea, es literal. Todos estos son amigos y todos podemos convivir, por eso les digo. Es la parte medular del design thinking. Entonces, vean quiénes son, vean con qué personas hablar y vayan y ataquen con todo. Literal, nada más es, ya los skills yo creo que los podemos ir desarrollando paso a paso, sin duda. O sea, y cada día se aprende algo nuevo, cada día entiendes cosas nuevas, cada día encuentras herramientas nuevas. Pero si no tenemos esto básico entendido en la cabeza de que, ok, sí, trabajamos con el usuario, pero también el negocio nos está apoyando y la tecnología también es lo que nos apoya, no vamos a lograr nada trascendente, o sea, algo tan grande o tan imaginativo o hasta donde queramos llegar. Y imagínense, así se veía. O sea, esto fue el evento, yo pude estar como, cerró con Turandot y nada más alcancé a acercarme ahí mientras estaba cantando Turandot, pero, o sea, me perdí como, yo me perdí como el 98% del concierto, así me contaron que estaba con madre. Pero bueno, después de ver esta foto y ver como todas las personas felices que literal salieron en un periódico, te emociona, en serio, emocionense del trabajo, esto va a salir, porque sale, porque sale, porque le ponen las ganas y un día, y literal es como, vean los pasos que tienen que seguir. O sea, y también les digo, el triángulo no es como que empiezan a hablar ustedes con negocio y usuario, o sea, no, esto es, ¿cómo le llaman iterante? y que literal pasa por uno y otro lado y hay que pensar muchas cosas, hay que hacerlo más ameno, más feliz y todo, ¿no? So, les pongo algunos puntos clave. A ver, bueno, los puntos clave para todo UX, por eso se llamaba puntos clave, la presentación, ah, miren, ahí está, literal, aprenden a escuchar, justo decía Sandra, literal, escuchen, en verdad, no es, creemos que escuchamos, creemos que tenemos todo, pero literal, escuchen de todo, o sea, hablen con hasta la persona de, literal, bueno, por ejemplo, les pongo la persona que nos estaba instalando las sillas, porque ella nos decía, esa persona nos decía, no, ¿sabes qué? debe de tener cierta separación los asientos, porque si no se empalman y ya nadie va a pasar, cualquier persona es, aprenden a escuchar de cualquier cosa, o sea, es, digo, hay muchas veces que nos puede servir o no, pero escuchen, involucren a las personas adecuadas, muchas veces llegas a una junta y de repente, o te estás haciendo una llamada, bueno, sobre todo nos pasa en Banamex, en City, estás haciendo una llamada como con 35 pelados, vato, ¿quiénes son? Y literal, y las únicas personas que están hablando son dos, pueden ser algunos aprobadores o cosas así, pero la mayoría literal nada más dejó sus audífonos y se fue a caminar, o sea, por eso les digo, busquen nada más a las personas adecuadas, o por ejemplo, aquí lo que nos pasaba de que de repente querían junta con todo, con medios y todo, y de repente ya tenían hasta a la tía que se estaba metiendo para la entrevista con André Boschelli, pues no, no valía la pena, entonces sí es como, solo busquen a personas adecuadas. Sé un experto del negocio, literal, llegan, conozcan su negocio, conozcan en qué están trabajando, si ya van a empezar a trabajar, como decía Scar, con las entrevistas, pues bueno, llegan y ya saben, pero una vez que ya estén en el negocio, literal, lean, lean sobre el negocio, hay muchas noticias, métense en diario en El Economista, El Financiero, en Diverge, TechCrunch, un chorro de información diario que está saliendo sobre todas las, sobre toda la industria, sobre todas las industrias, literal, lleguen y sepan sobre su industria, y la otra, conozcan los productos que venden, porque así crece más el negocio, literal, métanse y vean todo lo que vendan, entonces, sean un experto en eso, sean transparentes, literal, si dicen, oye, ¿sabes qué? No voy a poder terminar, no voy a terminar a tiempo, o por ejemplo, en el evento que les decía, llevaba, en cinco días llevaba alrededor de, ¿qué serían? 20 horas de dormir, en cinco días, o tal vez menos, estaba durmiendo como cuatro o tres horas al día, dije, ya estoy cansado, ya no puedo, o sea, bye, entonces, digan, ya estoy cansado, literal, el último día, ¿saben qué? me tengo que ir a dormir, porque si no, mañana no puedo, no podré dar el 100 el día del evento, importante, terminenla, hablan, sean transparentes, o digan, ¿sabes qué? Esto no me gusta por tal, tal y tal, no pasa nada, de ahí no pasa, sean tolerantes a la frustración, justo también se dice mucho, o sea, que, pues bueno, o sea, pongan una cara amena, es justo eso, o sea, ya somos tolerantes, siempre nos van a decir que no es muchas cosas, y pues hay que ser tolerantes, pero también hay que entender que está bien cambiar de opinión, o sea, a pesar de que uno también sea necio, porque así las cosas salen, también hay que aprender a cambiar de opinión, por lo mismo, por el primer punto, y por eso lo puse también hasta arriba, que hay que aprender a escuchar, entonces hay que también aprender a cambiar de opinión, y pues, pero muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido, además, síguenos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.